El lamento de un mojado, una historia llena de sueños, hecha pesadilla, en la cual son tratados como animales. Los pusieron a balazos. ¿Quién cree que ha sido Chey? Los rancheros de por acá vienen a divertirse cazando indocumentados. Un drama basado en hechos reales. ¡Y alto! ¡Mi hijo! ¡Suéltame! ¡Alguien con las manos en alto! Lleno de acción y crueldad, discriminación. Ese desgraciado del fin. Ya declaró la guerra, pero que no crea que me voy a quedar con los brazos cruzados. ¡Ah! 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 Lleudablemente son gente muy peligrosa. Debe ser criminales perseguidos por la justicia de México. ¡Ah! ¡Ah! ¿Este cabrón de plano no sabe usar las pinches putas groserías? ¡Ah! ¡Es usted un maldito asesino! ¡Yo ya lo sabía! ¡Qué bueno que mataron a su hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te quiero que le mates! ¡No antes que me vea el rancho! ¡Un maldito gringo! Me golpeó... y me violó... y no tuve más remedio que matarlo. ¿Qué hacemos? Mi dinero lo he hecho trabajando... y le ha dado trabajo a muchos paisanos. ¡Malditos perros! Ustedes mataron a mi hermano, cabrones. Los de la migra mataron a su familia. Castañeda Films... Presenta a su artista exclusivo... Soy mexicano. Mario Almada. Mucha honra lo tengo. Espero que allá en el otro lado te vaya mejor. Miguel Ángel Rodríguez. Hacerse pasar por el mexicano no es tan difícil. ¡Luis Gatica! Marisol Santacruz. ¡Maldito, por favor! ¡Cuida mucho a mi Manuel! Y Martín Castañeda. No descansaré hasta nadar con esos malditos mojados. ¡Al infierno, malditos mexicanos! ¡A jugar a sus madres con los que les dicen! ¡No, no, no, no! ¡Nunca había rayosanido en mi pueblo! ¡Lamento de un mojado! ¡Próximamente en su videoclub favorito! ¡Hijo! 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 Dentro de un mojado, una historia llena de sueños, hecha pesadilla, en la cual son tratados como animales. Los pusieron a balazos. ¿Quién cree que ha sido Che? Los rancheros de por acá vienen a divertirse cazando indocumentados. Un drama basado en hechos reales. ¡Y alto! ¡Mi hijo! ¡Suéltame! ¡Algo con las manos en alto! ¡No! Lleno de acción y crueldad. ¡Discriminación! Ese desgraciado al fin. Ya me declaró la guerra, pero que no crea que me voy a quedar con los brazos cruzados. Indudablemente son gente muy peligrosa. Debe ser criminales perseguidos por la justicia de México. ¡Hombros! ¿Este cabrón de plano no sabe usar las pinches putas groserías? ¡Es usted un maldito asesino! ¡Yo ya lo sabía! ¡Qué bueno que mataron a su hermano! ¡Que lleno de aquí! ¡Te quiero que le mates! ¡Antes que entregarle al ancho! Un maldito gringo! Me golpeó... ...y me violó... Y no tuve más remedio que matarlo. ¿Qué hacemos? Mi dinero lo he hecho trabajando Y le ha dado trabajo a muchos paisanos ¡Malditos perros! Ustedes mataron a mi hermano, cabrones Los de la migra mataron a su familia Castañeda Fierce Presenta a su artista exclusivo Soy mexicano Mario Almada Mucha honra lo tengo Miguel Ángel Rodríguez Hacerse pasar por mi hija no es tan difícil Luis Gatica Marisol Santa Cruz Por favor, cuida mucho a mi Manuel Y Martín Castañeda No descansaré hasta nadar con esos malditos mojados ¡Al infierno, malditos mexicanos! ¡A sumar a sus madres como ustedes dicen! ¡Nunca hubiera yo salido en mi pueblo! El lamento de un mojado Próximamente en su videoclub favorito ¡Nunca hubiera yo salida en mi pueblo! Dime nuestro zéluere Dime nuestro a su padre Luis Gatica Gatica Carlos J들을 ищen un placer Percioso Gracias.